Y sigue el festival de goles, aunque todos caen del mismo lado. La verdad es que ni para nosotros es cómodo narrar un partido así, con tanta diferencia, porque es que un equipo se ve claramente humillado en el marcador. Es que van a salir de aquí, de verdad, con la moral muy tocada.